¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncio este combate. Duelo de debutantes profesionales de la zona oeste. Cuatro asaltos, peso pesado, boxean. En la esquina azul, originario de José C. Paz, pero radica en el partido de Hurlingan en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 98, 850 gramos, 9, 8, 850. En su debut como boxeador profesional FAB, el paredón de Villa Tesey Franco, Leonel González. Y su oponente en la esquina roja, perteneciente a la localidad de Ciudadela, en el partido de 3 de febrero en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula 116,600 kilos. Uno, uno, seis, seiscientos. Aquí presento, en su debut profesional FAB, al niño de oro de la zona oeste, Emiliano Ezequiel Mendoza. Primer round. Alejandro Grispo convoca a los jóvenes protagonistas. Especial cuidado con las cabezas, golpes en la nuca y sobre todo en la espalda. Son profesionales, a boxean. El especial momento del debut. Para estos jóvenes, pesos completos en la pantalla de Tice Sports. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Campanazo y tiempo de acción. Bueno. Un buen tro. Un buen tro. Es Mendoza. Emiliano Mendoza. Buen combate. Es Mendoza el que trabaja con la derecha larga. Ahora el que avanza es Franco Leónel González. Observen, lo mete contra las cuerdas. Muy bueno. A Mendoza, quien registró 116,600 kilos. Muy bueno. En tanto González, 98 kilos, 850 gramos. Primeros segundos como profesionales. De ambos exponentes. Parejo. Qué buena mano. Cambia de guardia. Observen cómo se va perfilando. Emiliano Mendoza. Cross de derecha. Cross de derecha. Se van a quedar allí. Observen. En la media y en la corta. Allí empezará el reparto. Domina el combate. Quiere perforar con la izquierda larga Mendoza. Claro. Trabaja con golpes ampulosos. Muy bien. Franco González, el de José Cepaz. Anuncia mucho esos golpes goleados, ¿no? Ante un Mendoza que parece tener un mejor estilo, pero al fin y al cabo termina en el golpe a golpe y en el clínico. Buena guardia. Ahora está contra las cuerdas. Ahora la cabeza a los dos. Franco González. Vamos a ver si le saca provecho a esto Mendoza. Excelente Aperpa. Gancho de izquierda. Se anima más. Gancho de derecha. González. Cuando cae un bucal. No domina. Arriesga más. No domina. Franco González. Que ya tiene su bucal colocado. Está bien un buen combate. Un buen combate. Vamos a vivir los últimos segundos de esta última vuelta. Vamos a vivir los últimos segundos de esta última vuelta. Otra vez la izquierda de Mendoza. Tiene buen recorrido hacia izquierda. Puede ser vital si la sabe utilizar el peso pesado del partido de 3 de febrero. Se van a quedar allí en la corta distancia. Así se va terminando la primera vuelta cuando suena la campana. Segundo round. En la provincia de La Rioja, en el polideportivo Evita, Matías Herrera ante Luis Santillán en categoría welter. Y hay desquite entre el riojano Alexis Rearte y el santiagueño Luis Rosales. Buena pecha. Todo el boxeo nacional e internacional. Un buen boleado. La planilla informativa en la pantalla de Tays Sports. Bien. El aliento para Emiliano. Emiliano es Mendoza. El paredón es Franco González. Y la pelea está planteada. Hoy con la producción de Bernabé Forte. Con Guido Bortot en la asistencia con todo el equipo de Video 4. Muy bueno. Con la supervisión de José Luis Requena. Del vehemente Requena. Busca con la izquierda Mendoza. Alejo. El toqueteo le sirve al tanque de 3 de febrero. Alejo. Qué buena mano. Tiene más ritmo, tiene más movilidad Franco González. Le falta precisión. Al representante de José Cepaz. Croce de izquierda. Excelente. Vamos a ver quién sale mejor parado. Genial. Desarreparto furioso. Domina el combate. La mejor mano, el Apercata hasta ahora de Mendoza. Pero González no para de ir. Claro. Si le suma efectividad. Muy bien. Pero... Y aquí va a ser vital que se premia. Excelente. El acto de ir. De darle vida al espectáculo. O al boxeo detallista. De Emiliano Mendoza que ahora está contra las cuerdas. Buen aguardia. En el minuto final de la segunda vuelta. Suelto, suelto, suelto. Duelo de pesados. Duelo de debutantes. Buen aguardia. Buen aguardia. Excelente Apercata. Mañana estaremos en la ciudad de Rosario con Carlos Salaliz y Franco Cajal. Bancho de izquierda. En la pelea principal. Bancho de derecha. Se viene el nocavo a las drogas en el Casino Buenos Aires. Bancho, tiempo. Otra vez el bucal al piso. Domina. La domina. Pero esta vez es de Mendoza. Pensó el árbitro que era de González. Lo que le pasa a González es lo que vimos recién. Que Mendoza cuando lo quiere castigar lo anticipa con golpe de mayor factura. La mejor factura. Muy bien. Es el momento del final. Son los segundos finales de esta vuelta. Pelea desde afuera. Y le puede sacar rédito a esa acción Mendoza. Sin embargo, guapéa y se mete en la corta Franco González. Cuando suena la campana. Tercer round. En el Reino Unido allí combatirá el tucumano Diego Ruiz en la división Super Gallo. Va contra el invicto local Jack Bateson. Ese mismo 18 pero en el Madison de New York. El ruso Arthur Beterbiev ante el neoyorquino Joven Smith. Título mundial medio pesado del Consejo, la FIB y la Organización Mundial de Boxeo. Buena pelea el sábado que viene con la presentación de Beterbiev. Buen combate. El verdugo de Ezequiel Maderna y de el paraguayo Isidro Ranoni Prieto. Ya estamos en la tercera vuelta. Muy bueno. Es el debut profesional de ambos. Muy bueno. Vamos a ver cómo pesa el cansancio. El desgaste, la tensión. De poner primera como rentado. Cómo va a jugar todo esto en este segundo segmento de combate. Se mueve Mendoza. Qué buena mano. Buscando pelear desde afuera el de Ciudadela. En el primer minuto lo logró este asalto. Vamos a ver porque los dos se notan que están sintiendo la pelea. Excelente. Genial. Domina el combate. Con menos ritmo combate. Franco Leonel González. Claro. Muy bien. El aliento para González, conocido como Paredón, entre sus amigos. En tanto Emiliano, Mendoza tiene su aliento. Buena guardia. Mueve la derecha. Y encuentra a profundidad Mendoza. Buen ramo. Excelente aperta. Queda desarmado González. Gancha de izquierda. Abre la boca Mendoza. Gancha de derecha. Aparecen las descripciones en este momento crucial, importante dentro del combate. Claro, domina. Buena combinación de Mendoza. Buen momento del boxeador de 3 de febrero. Está bien, un buen combate. Sin embargo, no claudica el aliento para Franco González. ¡Un buen bala! ¡Un buen bala! ¡Un buen bala! ¡Un buen bala! Necesita un acierto el de José Cepaz. Muy bien. Son los últimos segundos de esta tercera vuelta. En una jornada donde en la central Joel Peralta enfrentará a Cristian Landino. Cuarto round. Lo dijimos, jueves 23, viernes 24, nos cago a las drogas en el Casino Buenos Aires. Bueno. A lo largo de las diferentes transmisiones iremos detallando las peleas importantes. Un buen apetito. Les anticipamos el duelo entre Brian Suárez de Urlingham y el venezolano Albert Ramírez dentro de la categoría medio pesado. El venezolano Roelman Villa ante el argentino Joel Mafaguad en categoría Welter Juniors. Resta confirmar la presencia de Mirko Cuello, que para muchos ya es un hecho. Leandro Blanca ante el mexicano Germán Valenzuela en división Minimosca. Se presentará el cubano Pablo Vicente ante el pampeano Pablo Geda. ¡Todo eso! ¡Muy bueno! En el nocau a las drogas cuando le mete Fierro, Emiliano Mendoza a las acciones. Estamos en la última vuelta, en el último acto. Parejo. En el polideportivo Lago Marcino. ¡Qué buena mano! Emanuel Alberti, partido de Pilar. Hasta aquí llegamos. Para compartir con todos ustedes. Cross delito. Una nueva cartelera de boxeo de primera. Excelente. Estos jóvenes son debutantes en la categoría pesado. Cruza bien la derecha Mendoza. Domino en combate. Está sintiendo el cansancio Franco González. No, no lo bajo, no lo bajo. Tira menos. Mendoza ha sido más claro para mí hasta ahora en el round. Fíjense la potencia de los golpes, ¿no? Que es muy, pero muy floja. Excelente. Es que el ritmo que le imponía a Franco González a las vueltas iniciales, lo mantenían en pelea. Había una cierta paridad. Ahora el dominio de Mendoza. Buena guardia. Se cristaliza con mayor rapidez, es más fluido el ataque, hace daño el boxeador de 3 de febrero. Suelta, 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 suelta. Gancho izquierda. Bucal al piso. Gancho de derecha. Grispo que lo toma. Y le pide actividad a Franco González, que está extenuado. Gancho de derecha. Trabajan en la corta distancia. Un buen round. Es más claro Mendoza. Sin embargo, guapé a Franco Leonel González. Ahí está el pupilo de Torrey Muñoz. Dejando todo. Excelente. Tratando de acortar esa distancia que marcaba Germán Riesco en la pelea. Son los últimos segundos. Y llega una vez más con la derecha larga. Emiliano Mendoza. Cuando suena la campana. Completando las cuatro vueltas. Los debutantes. Emiliano Mendoza y Franco González. Hay reconocimiento para ambos. Bien amigos de boxeo de primero. Tras cuatro vueltas de combate. Los jueces calificaron de la siguiente manera. Uno de ellos. Edgardo Coduti puntuó. 40-36. Juan Carlos Balnieri. 39-37. Hugo Franklin Bynesman. Vio la pelea. 40-36. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. Y el duelo de pesados debutantes queda en poder. Del peleador de Ciudadela. En el partido de 3 de febrero en el Gran Buenos Aires. El niño de oro de la zona oeste. Emiliano Ezequiel Mendoza. Y la victoria fue para Emiliano Mendoza. Ganó el niño de oro de Ciudadela. Felicidad para el partido de 3 de febrero. Ganó Emiliano Mendoza la primera. Fue con felicidad para el pesado Mendoza de muy buena actuación. Con un muy buen boxeo. Lo destacaba Germán Riesco. En su concepto. En su tarjeta. Buena actuación para Emiliano Mendoza. Poniendo primera como Pugil Rentado. Muchas gracias. El saludo para su gente.